Lo que más me gusta de la Navidad es montar el arbolito, abrir los regalos y los carros rojos de carrera. Yo soy loco con los carros rojos de carrera, a control. La noche buena es para estar al lado de tus familiares, amigos y para comer mucho. Ricardito merece una Navidad en grande. Por eso, por cada Cola Real que compres, estarás colaborando por una noche buena especial para niños que la necesitan. Colabora en Facebook, Twitter e Instagram. Cola Real. Piensa en grande.